Y a la policía si quiere háblenle también de una vez, no hay problema, aquí no vamos a estar todos, son menores de edad, los tienen que atender, uno se aguanta, pero los niños tienen negligencia de veras, y si no van a hacer su jala de compasión no lo hagan, yo no sé para qué se meten a estudiar esto. No, no, pues es que no le estamos pidiendo limones, oye, bien que semana tras semana cobran, y nos cobran a nosotros también, ¿sí? Es el 9-11, es el 9-11 señor, si no es justo, oye, nuestros niños muriéndose, nuestros niños muriéndose, no, ya ni chingan de veras. Qué negligencia señorita es, qué negligencia, ojale, y esta criatura se cae en la panza, nunca cumbra lo que los hijos de nosotros no se pueden. Qué profesionalismo tan grande manejan estos señores. Con mucha diarrea, con temperaturas, y usted aquí sentada, comiendo, claro, no se entretene en mi hora de que se canso. Claro, sí, pero no todos, uno por uno, oiga, no sean también abusones. Pinche bola de mierdas, maldito. No, y esto va a correr hasta arriba. Vamos a ver si no, hasta arriba va a correr. Sí, y se lo digo yo señora, porque hasta me traba a ocupar el gobierno. ¿Sí? Mira, ¿sí? No nomás ustedes, no nomás ustedes. Gracias, no nomás ustedes. Por eso señora, no sea... Ay Dios hombre, pues parece que no tienen ni estudios, parecen unos analfabetas. ¿Dónde están las tarjetas? Porque va a llegar hasta arriba, todo esto va a llegar hasta arriba, va a llegar. Gracias. 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 ¿Quién no la fue? No soy asistente. No soy asistente. Pues dígale al asistente fue.